Vámonos, con la siguiente rola que queremos enviarle, este tema a San Guerrero para mi compadre DJ Sayayin Y con este tema queremos que todo el mundo agarre a su pareja caballero, vámonos a la pista a sacar a una mujer La cumbia con Shax Otra rola de Sayayin Vámonos a bailar la cumbia, la cumbia, la cumbia, 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 con Shax Una cumbia sabrosa, vámonos a bailar DJ Sayayin De ese Guerrero Oye Cabrera Atletico Puebla Otra rola que tiene Sayayin Ah pero que perrona La cumbia, la cumbia, con Shax, con Shax, con Shax, como lo dijo el canelo, y lo dijo el cole, la raza loca, siempre va primero Es apocalipsis Es apocalipsis La cata Tigre José la bomba pelusa Arce coliche, momonguis, pitufo canchis Desconocido, coronacan y camarón Lolote, hasta Nejatengo Y Tejupita, la bella raza loca Y un, dos, tres Entre pinas y nopales Hoy quiero un saludo para todos mis carnales Difunto pañazo, en paz de cáncer La morreca Gata José De famosísimo Pili Del cielo cayeron besos Para llegar a tu boca No le da sentido a esta vida loca Te amo Eric, lo dice la chola Vemos y seremos en el futuro Presente rifaremos Todos los chamangos, tres de ríferos presentaremos Gata José, Borrega, Bomba Chatarra, Gusano, Smiley, Cacho, Chiquito Y Tejupo Desconocido Tomoquín de Nejatengo Raza, raza, loca, loca La pura chulada, malditos, killer Y el gallo y la pelusa Y el pelusa Cumbia Con sax para hermanas Méndez Pueblo famoso por sus camotes San Medro por sus locotes San Juan de Jupo por sus locotes Oli Apocalipto, Mota, Grifo Chester Boca Chivo, Loco, Larry Arce Cangui Tigre, Berigus Y el cachucha Sabor La cumbia Con sax Lo digo El antillana La gata El desconocido Manorini En este país Viene bonito Viene bonito Del cielo cayó una estrella Adolfo De mi mundo Tú eres una de ellas Porque te amo Atentamente esa niña Sacó Julieta la Bella Se va la rola Se va Se va Se va Último cachito Último cachito Regalo, regalito Quiero un saludo Quiero un saludo para todos mis canalinos Para Colin, Motas, Boca Chivo, Loco, Grifo, Arce Larry Chester Canelo, Duque, Gangui Tasmania, Valoro, Neto Berro La chucha El maldito diablo Paso de parte del apocalipsis Toda la raza loca Que sabor Que sabor Que sabor Andele, si señora Una bonita grabación Al ritmo del sax Esta noche Emigrante latino Junior Bueno pues amigos Tenemos la presencia De un numerito Y lo vamos a dejar En espectacular presencia Del señor Gerardo Mercado Lado